A ver, a ver, ¿sí o no? Yo creo que yo tengo un video para los que gritan el plastic metal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡No! 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 ¡No!